La enfermera virtual complementa y refuerza la atención presencial y da continuidad a los cuidados de la enfermera. Ante una consulta del usuario, te da un refuerzo para hacer promoción de la salud. La verdad es que costa, costa mucho y me hacen cosas, que si se ofega o no se ofega. ¿Cómo he de hacer un rentado de demás para que el men no se ofegue? El enfermero da respuesta y utiliza la enfermera virtual para reforzar el mensaje, dando el audiovisual explicativo. Os mostramos paso a paso cómo hacerlo. Clicando sobre el bloque Situaciones de vida y sobre la etapa vital que buscamos, aparecerán en la pantalla los consejos de la enfermera específicos a esta. A la derecha de cada página encontrarás tutoriales. En el caso de la cura del recién nacido, encontraremos un audiovisual de la higiene del bebé. Pues mira, ahora aquí te mostro en un vídeo cómo se realiza esta higiene. La usuaria puede consultar siempre que quiera las pautas creadas del enfermero. En su casa, tranquilamente, cuando lo necesite. Garantizamos así la continuidad asistencial. Aquí te mostro el tutorial, pero para cualquier otro dubte puedes utilizar los tutoriales y consultarlos. Clicando sobre el bloque Situaciones de vida y sobre infancia, aparecerán a la derecha de la pantalla los diferentes tutoriales que darán respuesta a otras dudas en relación a los cuidados del bebé. La enfermera virtual refuerza y complementa el trabajo de la enfermera en la consulta, ofreciéndote un espacio de conocimiento que el usuario puede consultar desde casa y que le ayudará a resolver dudas y tomar decisiones acerca de su salud. Prescribe consejos de salud, prescribe enfermera virtual. Prescribe consejos de salud, Gracias. Gracias.